Bueno, la verdad de las cosas es que esta es una contabilidad para el comercio exclusivamente. Todo aquel comercio puede ser servicios también, porque no, realmente yo creo que es interesante que la gente de servicios nos acompañe, pero principalmente a todo empresario comercial, porque realmente estamos en un momento donde queremos comentarles y explicarles varias de las cosas que están sucediendo y que pueden llegar a suceder, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que cada población, cada lugar que tiene un centro comercial operativo debe informar a todos sus socios y en este caso, el planteamiento que realmente vamos a hacer, los temas que se van a tocar, creo que tienen mucho que ver con todo el comercio en general. Entonces, no vamos a hacer, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No es solamente para los socios, que sea para todo el comercio en general. Todo empresario que ejerce la parte comercial en la ciudad, quisiéramos que esta noche se acerque a las 20, 30 horas en el centro comercial, en nuestras instalaciones, para echar la informativa y para coincidir en cierto modo con distintas opiniones, distintas inquietudes, que yo creo que el comercio realmente lo necesita y más que nunca en este momento. Bien. ¿Habrá temas específicos que se van a estar charlando? Sí, hay tres o cuatro temas que ya están agendados como temas principales, ¿no es cierto? Si no olvidamos de que realmente tenemos inquietudes de comerciantes también, que son ya, digamos, más personales y que también las vamos a tocar. Pero bueno, es fundamental el tema del comercio ilegal, que realmente se está haciendo muy amplio, muy muy amplio, en la provincia ya hay que pensar que tenemos varias poblaciones que tienen problemas bastante serios con respecto a esto. Entonces, bueno, cuando digo comercio ilegal, o sea, todo lo que tiene que ver con las saladitas que se van diseminando prácticamente y que en San Carlos el día de hoy todavía no es un problema muy serio, pero realmente estamos muy cerquita. Entonces, es uno de los temas primordiales, ¿no es cierto?, que nosotros queremos tocar. Junto a ello, todo lo que tiene que ver con centros comerciales. Todo lo que tiene que ver con centros comerciales hacia el abierto también, porque es un proyecto que ya prácticamente es pura y exclusivamente para el comercio local. Entonces, creo que tenemos que ir comprometiéndonos en que esto lo tenemos que llevar a cabo, porque realmente es traer el turismo de afuera para acá, es traer nuevos clientes hacia nuestra ciudad. Y yo creo que eso, el comerciante de San Carlos tiene que realmente prestarle mucha atención. Claro. Más aún, y lo hablábamos un poco fuera del micrófono, cuando estamos en una etapa de la economía de nuestro país, a nivel, obviamente, general, no hay un rubro específico, en donde el comercio tiene que, esta es la oportunidad, ¿no?, para unirse y para buscar acciones conjuntas, ¿no?, y no que cada uno trate de paliar la situación de forma individual. Sí, 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 es un momento muy comunicativo, digamos, tenemos que estar presentes, ir comprometiéndonos, charlando de distintos rubros, no justamente, esto no es un nivel simplemente general, ¿no es cierto?, por ahí hay rubros que lo sienten más, hay otros que lo sienten menos, pero tenemos que pensar de que realmente es el momento. A veces cuando todas las cosas van bien, prácticamente uno no tiene tanto parecer en asistir, en este caso a distintas reuniones, pero ahora es el momento de tocar estos temas, porque realmente creo que uno, junto a toda la comisión, está trabajando con centros comerciales de toda la provincia, a nivel nacional, estamos hablando mucho y yo creo que todo eso tiene que hacerse trascender, ¿no? Entonces, bueno, el centro comercial ocupa ese lugar, es el lugar que realmente nosotros queríamos haber ocupado hace muchos años. Hoy lo estamos pudiendo llevar a cabo, así que le pedimos a todos los empresarios de la Gata y Comercio que por favor nos acompañen con esto, porque es muy interesante, es importante y realmente estar juntos es lo mejor que nos puede pasar. Seguro. Reiteramos entonces el horario y el lugar de la charla para todos los que quieran asistir. Esta noche, hoy lunes, 20, 30 horas, en las instalaciones del Centro Comercial Industrial de San Carlos. ¡Gracias!